¿Qué pasa con el pueblo de Guatemala? Lo ha dado hasta así, no sé por qué el pueblo mexicano se muestra así, si nosotros cuando un mexicano va a nuestro país lo atendemos de la mejor manera, yo era un niño me acuerdo, yo conocí un mexicano, andaba de sombrero con una paja de cuero y ¿saben qué hizo? Yo lo saludé y no me volteó a ver y a mí me duele, ¿saben por qué? Porque son bien indiferentes y no sé por qué, porque entre los ojos de Dios, todos somos iguales, no todas las personas son malas, pero no sé por qué se comportan así, nosotros lo único que queremos es luchar por ellos, por nuestros hijos. Yo ando una niña y esta niña parece sinusitis, aquí me le han regalado medicamentos para sinusitis, yo soy operado de la amígdala, a veces no puedo ni hablar, mi esposa ahorita ya se orina, no aguanto un dolor en el vientre, ¿a dónde voy a orinar? Miren cómo los tienen encarcelados, para nosotros esta es una cárcel porque no nos permiten salir adelante, no es justo lo que los hace, nosotros no queremos México, nosotros solo queremos cruzar México. Un sueño nada más de darle de comer a nuestros hijos, hay un presidente que se llama Juan Orlando Hernández, ese presidente lo ha tenido la miseria, ese presidente los ha humillado, ese presidente se ha robado la vida del pueblo, los ha dañado no poder, no hay empleo, la canasta va sin cacara, nosotros no tenemos empleo, la semana morazánica las personas no trabajaron, siete días sin comer, ya no aguantamos, ya no podemos estar en un país que es nuestro, que es libre y es sometido, este pueblo ya no quiere más, este pueblo ya no quiere más esclavitud, lo que pedimos es un poquito de libertad, todos somos iguales, ante los ojos de Dios todos somos iguales.